Más información www.más.com Yo, yo, miro para acá, miro por ahí, no puede ver nada, ¿de algo? Otro, otro tengo ahí, otro tengo ahí, en el pila, en el pila Vale, vale, vale Vale, 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 vale Cinco metros, cinco metros alrededor Sí Muerto Ahí, ahí, eso es lo suyo Espérate, espérate, espérate Pero venga, venga, tío, quizás es franco ahí, ¿no? No, 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 como te metes te va a matar Mordi, te mata Y yo, damos la vuelta por abajo Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Y yo, la rama, la rama está, la rama, Gordi Dale, dale, dale El rama, el rama, Gordi a a a a yo creo que hay que hacer el perfil de la pared esta otra, abajo, abajo, aquí abajo sale uno, ahí, y en el otro la otra, ahí dos tíos, Gordi, lo ves, dos eh, de la pared de la pared esta y otra, ahí lleva el hierba, vio, más, si, esta aquí este, va cubriendo, ahí está, escucho por ahí, ya lo ve, ya le veo el codo, el codo, el codo se ve, mi pie, mi pie, mi Dios, me dame, un poco, no hay que ir, un poco, no hay que ir, no hay que andar, mira, no hay que ir, la pared, no ponle blanca. ¿No? ¿Tiro con la nada? Cuidado, cuidado que está ahí, cuidado que está ahí en ese lado. Está ahí, está ahí, está ahí. Cuidado. ¡La nada! ¿El de la esquina no muerto? Cuidado, cuidado, cuidado. Fuerte. Ahí en la esquina debería estar muerto. No, el otro, el otro. Martín. Hay uno ahí metido, en el túnel, ese. ¿En el túnel se está metido, Gordy? Dale por aquí. ¿Dónde está saliendo ese ahora? Ahí, enfrente sale. Pero Gordy ahí enfrente está. ¿Lo ves o no? ¿Lo has visto aquí? ¿En ese túnel? En el arco, en el arco. Ahí sale, en las gorillas, tira. Vale, vale, vale. Intenta pegarme en la pared. Venga, una. Cuidado. Ahora. Ahora. ¿Replicado? Sí. Sí. Gordy, ahí está, ahí está. ¡Muerto, chale! Gordy. Sí. Gordy. Sí. Gordy. Sí. Gordy. Sí. Gordy. 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 vamos a pegar el chute aquí aquel es suyo acá ¿eh? aquel es suyo en la izquierda está levantando vamos 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 tú estás muerto, no, ponme el caí, anda ponte el que te lo pongas, ahí atrás del culete este sabe bien me quedo con mi puta madre hay dios ahí está ahí está y ah y i ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Difárame aún, tío! No digas muerto. Mira que te ha dicho muerto de boca, tío. No pasa nada. ¡Ah, va! ¡Venga, al carajo! ¡Vámonos pa' acá! ¡Muerto! ¡Ah, hay una buena! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Cuidao, cura! ¡Muy, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡No, está aquí! No, está aquí, ¿dó? ¡Gana, nada! ¿Muerto? ¿Está muerto? ¿Gana, nada? Mira, este va protegido. Elra, ¿no? ¿Y a caído? ¿Está protegido? Vale, vale. Otro, otro, otro para atrás Otro detrás Mira, para allá va Y ya vale, vale Está ahí en el filo Está ahí en el filo, lo has visto Lleva uno, ven cordi Este ángulo no se ve, está ahí en esa esquina, pared blanca y 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